Este es el avance informativo de Tarapoto Noticias. Sin importarles nada, pobladores que asistieron a la bocatoma del río Cumbasa ayer domingo, dejaron sus desperdicios a lo largo de la carretera. Creen tener derecho a todo, pero cuando se trata de deberes, no existen. Internan en el penal de Trapoto a César del Castillo Dávila, alias El Loco Jamaica, considerado uno de los principales integrantes de una banda de roba motos en Tarapoto, también se encuentra involucrado en delitos de marcaje, asalto y robo a mano armada. Renier Tarapoto ya abrió sus puertas para atender al público que previamente sacó su cita. Colas son extensas, usuarios piden mayor control en el distanciamiento social. Este fue el avance informativo de Tarapoto Noticias.